¿Qué dice hoy tu café? ¿Qué dice hoy tu amanecer? ¿Acaso ves el mismo sol o tú no ves el mismo brillo? ¿Qué hubo a hallar o qué pasó? ¿Qué dijo el trabajo? ¿No estás consciente de que ya no estoy? ¿O cómodo de estar solo? Si me ves finge ignorarme, pensar a tu lado será igual que ayer Lo que hubo nunca fue lo esperado, y sé que se valió equivocarnos Ahora sí nos tocó saludarnos, decir adiós y seguir caminando Sé que en mi piel pide tus abrazos Pero no dejaré que vuelva a haber Esperanza en la sed del alimento Que no me hace crecer No importa qué tan cerca estés Lo que busco, sé que lo encontraré A mil kilómetros, quizás Pero no está en mi zona de comodidad Si me ves finge ignorarme, pasar a tu lado será igual que ayer Lo que nunca fue lo esperado, y sé que se valió equivocarnos Ahora sí nos tocó saludarnos Decir adiós y seguir caminando Oh, 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 sé que viví bien y de tus abrazos Pero no dejaré que vuelva a haber esperanza en la sed del alimento Que no me hace crecer 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 Que no me hace crecer